ABDUSCAN Has flipao, eh Bien dicho Arturo, claro que si tu demuestra Quien manda, coño, sacate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa y pártelo Ahora yo que hago con esta mierda Corre, no mires atrás Pero, pero también tengo corazón Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Ya es casualidad, eh En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de Gracias por ver el video